Domingo Gil Sosa denuncia dos jóvenes lo atracaron a mano armada en el sector Pueblo Nuevo de esta ciudad, quienes cargaron con la suma de más de 50 mil pesos y un celular. Anoche me atracaban como en eso de las 10 de la noche, yo fui a llevarle los cuartos a la novia de la comida de hoy, y dos chamaquitos ahí me atracaron, y uno de ellos yo lo conozco. ¿Qué te llevaron? 54 mil pesos y un iPhone 5. ¿54 mil pesos? ¿A qué hora fue eso? Eso de las 10 y 15, 10 y media de la noche. ¿Qué consejo consiguió? Prácticamente trabajo con una persona que le ha comandado y ya me iba para... ¿Pero eres un mensajero? No, no, yo trabajo en Negrín Moto. ¿Pero eres un mensajero? Sí, soy el lavador de allá. ¿Por qué? ¿Cuál es el dinero de la 15 de la noche? De una persona que yo le ha comandado. Ya me iba para la casa, para hoy a las 9 y media sacar el balance y entregarle. El afectado dice conocer a los atracadores. Hay uno de ellos que se llama Wimi, al otro no le sé bien el nombre. Hubo uno que me, el que conozco me puso una pistola en la cabeza y el otro con un cuchillo, no voy a hacer nada. ¿Qué puedo hacer? Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.